¿Qué es la polémica norma aprobada por el Senado e impulsada en conjunto con el Gobierno firmada por el Ministro del Interior, Jorge Burgos, para aumentar las sanciones a las filtraciones que se produzcan dentro de las indagaciones que lleva la Fiscalía? Tiene un claro norte, no se puede leer sino en el contexto de lo que siente la clase política en medio de las indagaciones por los casos de financiamiento irregular de las campañas y ahora, sobre todo y de manera más grave, por cohecho. Hay buenos argumentos formales para esta medida. ¿Quién podría oponerse a resguardar la honra de las personas o el necesario silencio en la medida en que este sea condición sine qua non para el éxito de las indagaciones? Pero, en definitiva, lo que hay detrás de esto, en la dermis dura, habitualmente dura, de los políticos, de la clase política, de la elite empresarial, es una suerte de capacidad de control de las sanciones judiciales. La verdadera pena, la verdadera sanción a la que durante todo este tiempo se ha sometido el sistema político es al juicio público. Este es realmente el área sensible y es donde los políticos verdaderamente pueden y deben ser castigados. Las sanciones en Chile, las sanciones penales a los delitos de cuello y corvata son bajas, hechos de la causa. Son los resultados en la indagación del caso Penta que terminan con un jovino no boa, con una pena repetida, cuya máxima sanción es pagar una multa, como producto de lo difícil de acreditar esos delitos y en definitiva y a la postre de las leves sanciones que tienen los delitos de cuello y corvata. Es una cuestión que no son para nada casuales, tienen que ver con la estructura de poder con la que se generan las leyes y el profundo sentido clasista con la que se organiza el derecho penal y otras actividades en Chile. Entonces, en definitiva, los políticos están buscando sancionar a quienes le infringen el mayor daño. ¿Qué es lo que ha sido decisivo para construir el clima de opinión que se vive hoy día? Que sepamos lo que dicen los mails entre los políticos y quienes los financian, la relación carnal entre Contese y Longueira, la actitud de mendigos, virtualmente, que tenían Moreira y Elena von Baer respecto de Choclo de Llanos. Y así podríamos seguir con una lista innumerable. Yo creo que es muy fundamental que una norma que en rigor conceptual es atendible, hoy día sea desatendida. Lo que hay que hacer para que los procesos sigan teniendo el impacto político que han tenido, el impacto de opinión pública que han tenido, es conocer hasta el último detalle las indagaciones. Y la única manera de hacerlo es por la vía de las filtraciones. No habría indagaciones, formalización de Longueira por un eventual cohecho, si es que la prensa no hubiera filtrado desde la propia fiscalía la información, puesto que el fiscal a cargo de esa indagatoria, Pablo Gómez, tenía esa información desde noviembre del año pasado y nada hacía con ella, por razones probablemente de equilibrios políticos. La verdadera sanción es el conocimiento de la opinión pública. Y esa es una sanción política, no jurídica. A lo que menos le temen los políticos es a la sanción penal, jurídica, pues el sistema está organizado para que ésta sea leve, incluso irrelevante. Y es ahí donde está instalada la atención y la verdadera razón detrás de esta polémica normativa.